Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy, como el título del vídeo lo dice, vamos a hablar acerca de cómo manejar una ruteadora o fresadora, como la llaman en nuestros países. Cómo manejarla adecuadamente para evitar los accidentes. Aprovechando que ese va a ser el tema, hoy precisamente me llegó esta cajita. Entonces, antes de empezar con el vídeo, quiero destaparla para que veamos qué es lo que trae. Ok, vamos a destaparla. Ok, trae su manual. Aquí está la maquinita. Es una maquita RT0701C. Tiene un cable de caballo y cuarto de fuerza. Es muy compacta. Es una mini rubber que se llama, bueno, en cada país la conocen de una manera diferente. Es de aluminio. Tiene su case de aluminio. Tiene su base en aluminio también. Fácil de montar y desmontar. Tiene aquí el lac para asegurarla. A ver qué más tiene. Trae sus respectivas llaves para cambiar las fresas. Trae sus respectivas llaves. Y trae una guía. Bueno, eso es todo lo que trae. Es una fresadora de velocidad variable. A ver de cuántos watts es. Tiene una velocidad de entre 10.000 y 30.000 revoluciones por minuto. Estas maquinitas son muy veloces. Incluso son más veloces que una roteadora normal. Es de 110 a 120 voltios lo que tenemos nosotros aquí en América Latina. Y es de 6.5 amperios. 60 Hz. Aquí está. Como la pueden ver, la voy a volver a guardar en la cajita y de ella vamos a hablar más adelante. Estén pendientes porque algo importante les quiero decir acerca de esta maquinita. Ok, para continuar con la temática del video vamos a venir al manual. Todas las herramientas cuando uno las compra vienen con manual. Es muy importante uno leer el manual porque en el manual a usted le enseñan cómo se maneja la herramienta, qué capacidad tiene la herramienta, para qué es adecuada, para qué no, cómo se deben de asegurar las piezas, en qué forma debemos usarla, el mantenimiento que hay que hacerle, las precauciones que debemos de tener, qué debemos y no debemos hacer. Es muy importante leer el manual. Ok. Aquí tengo mi otra maquinita. Es una maquinita de otra marca, es un poco más pequeña que aquella otra, pero es igual de potente. De hecho esta tiene entre 20.000 y 30.000 revoluciones por minuto. Es prácticamente lo mismo que la otra, solo tiene esta pequeña diferencia aquí, que esta tiene para gustarle la altura de la fresa, pero de resto es todo lo mismo, tiene la misma forma de asegurar, una perilla aquí para asegurarla y desasegurarla. Es prácticamente lo mismo. Entonces ahora vamos a cambiarla, vamos a ponerle la fresa para que hagamos la demostración. Primero que nada, antes de hacer eso, nos tenemos que asegurar de que la máquina esté desconectada. Las causales de los accidentes en los talleres, con herramientas así de estas que voltean a tanta velocidad y tienen cuchillas afiladas, la mayoría de los accidentes ocurren por la inexperiencia. Al nosotros no saber usar las herramientas cometemos errores que a veces son lamentables. Y otro motivo también es la mucha experiencia. Paralóricamente cuando nosotros tenemos mucha experiencia nos confiamos y ya empezamos a hacer las cosas. A nosotros no nos puede dar pereza a desconectar esto solo porque tenemos experiencia. Vamos a ser prevenidos. La confianza es un enemigo muy peligroso. Entonces pues tenemos que tener en cuenta siempre, siempre las medidas de seguridad a la hora de operar estas herramientas. En el taller todas las herramientas son peligrosas, hasta el lápiz. Pero yo considero que en el top 10 de las herramientas más peligrosas está la sierra de banco y esta. Y yo creo que esta es la número uno porque esta tiene, es una herramienta muy pequeña, tiene mucho poder y tiene un switch fijo. Si usted la encendió y si usted tuvo algún tropiezo o un percance, no es tan fácil usted ir a pagarla de una que se detenga. Entonces creo que esta herramienta es una herramienta de mucho cuidado. Vamos a cambiarle entonces la presa. Lo nuevo, aseguramos que esté desconectada de la corriente, le quitamos la base. Aquí tiene un botoncito para asegurar el eje. Ponemos la presa, la devolvemos entre un octavo y un cuarto de pulgada y la apretamos bastante bien. Que quede bien ajustada. Esto tiene que quedar bien ajustada porque como esto es una cosita que gira a tanta velocidad. Si usted la deja medio ajustada y va a lo más en ella, empiece a hacer presión con la madera. Se nos puede soltar y también puede transformarse. ¿Por qué la tenemos que dejar entre un cuarto de pulgada, un octavo y un cuarto de pulgada separado del teléfono? Porque como esto gira a tanta velocidad y hace fricción con la madera, esto se calienta, se recalienta. Y al calentarse el metal se expande y al expandirse esto se vuelve sumamente duro para soltar. El otro motivo es que se recalienta el eje y nos va a bajar la temperatura hasta las balineras y nos las daña. Entonces hay que mantenerla así de esa manera. Entonces vamos a ponerle la base y la vamos a graduar a la altura donde vamos a trabajar. Siempre que nosotros, supongamos, llegó la hora del descanso, vamos a ir al almuerzo o al desayuno, siempre la debemos de apagar y desconectar y ponerla acostada. Nunca dejemos las herramientas paradas porque se puede caer y se puede dañar. La dejamos acostadita, desconectada. ¿Por qué? Porque supongamos, vamos a tomarnos el descanso y viene un niño y la va a coger y la prende. Si está conectada, pues no queremos que eso pase. Si estamos trabajando con ella y en ese momento, en ese instante se nos va la energía, inmediatamente apagamos la máquina. Inmediatamente la apagamos porque suele suceder que se va la energía como se quedó sin energía, pues uno la deja, la deja. Se le olvida apagar y cuando llega la energía, ella se enciende y como tiene tanta velocidad, esto pega al brinco y puede causar un accidente o hacer un daño. Bueno, entonces vamos a, no la voy a encender por el ruido, como lo dije a mí. Entonces supongamos que vamos a trabajar. Vamos a poner una pieza, vamos a poner esta. La vamos a asegurar, siempre nos aseguremos que quede bien, bien firme. Traemos la máquina, escuchar a gente que dice, no, esa máquina es muy peligrosa, yo te tengo miedo. Y no, es verdad, esta maquinita es muy peligrosa, tiene todas las razones. Yo tenía una, dice la gente, yo tenía una y fui a hacer un trabajo y cuando la prendí, me pegó un brinco, un bote y se me soltó de la mano y cayó suele prendida. ¿Por qué pasa eso? Por la inexperiencia. La persona seguramente vino, la trajo aquí, la recostó a la madera, encendió el switch y obvio, a ella estaba haciendo contacto con la madera y encenderse a la velocidad que esto arranca, seguro que le pegó el bote y se le cayó de la mano, no lo dudo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tomamos, la conectamos al poder, encendemos la máquina, siempre la máquina tiene que estar mirando hacia allá, nunca hacia nosotros, siempre la cuchilla tiene que estar hacia afuera. La encendemos, la cogemos fuertemente con una mano o con las dos, la traemos encendida, recostamos la base y vamos recostando suave hasta que la fresa toque la madera. Una vez la fresa toque la madera, usted la va trayendo en esta dirección. ¿Por qué? Porque ella gira de esta forma, de la forma de las manecillas del reloj. Entonces, usted tiene que ir llevándola en esta dirección. Porque si usted las lleva para este lado, mucha gente, he visto muchos carpinteros de años manejar esto de esta manera. ¿Qué pasa aquí? Al usted ir en la dirección que ella va girando, usted va en la misma dirección, ella va a jalomiarle. Sé que a ustedes les ha pasado. Entonces, la forma correcta es de izquierda a derecha cuando estamos ruteando por el frente. De izquierda a derecha las llevamos, suave, la máquina nos va diciendo a qué velocidad la debemos llevar. He escuchado gente también que forzan las maquinitas. No, la máquina va diciendo a qué velocidad. Y estas tienen de bueno que tienen para agradarle la velocidad también. Las llevamos, las llevamos, le midimos de izquierda a derecha. Aquí si queremos hacerle un router a este aquí, le hacemos hacia allá. Y luego aquí ya nos tenemos que ir para este lado. Siempre el cable debe de ir por encima de la mano. ¿Por qué debe de ir por encima de la mano? Para evitar que la presa no lo corte. Suele suceder también. Siempre el cable debe de venir aquí por encima de la mano y en la parte de atrás. A la hora de hacer un círculo, vamos a cortar un círculo. Que vamos a cortar un círculo. En esta pieza necesitamos un círculo. La parte de adentro es la que necesitamos. Sea de adentro, sea de adentro, no tiene importancia. Tenemos que asegurar esta pieza. Tiene que quedar asegurada y el círculo también. Lo tenemos que fijar de alguna manera. ¿Por qué? Nosotros empezamos a cortar el círculo. Vamos cortando el círculo, lo vamos cortando. Y cuando vamos llegando al final, como esto tiene tanta velocidad, va a querer sacar el disco, querer batear el disco. Y cuando lo batea, o puede salir el pedazo, el círculo disparado y lesionar a alguien o a nosotros mismos. O puede dañarnos la fresa o dañarnos la pieza. O también puede dañar las balineras de la máquina, dañar la máquina. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre asegurar las piezas que vamos a cortar que no queden sueltas. Pues yo creo que eso sería básicamente las precauciones que tenemos que tomar. Siempre, siempre, lo más importante con estas maquinitas es asegurarnos, antes de conectarlas, que estén apagadas. Siempre, siempre. Otra cosa también. A veces la gente usa suéter, si los suéteres tienen de esos cordones aquí, de esas cuerdas. Siempre, siempre que usted use algo, va a trabajar con la sierra de banco, con la ingletadora, con la sierra circular, con estas. Siempre, siempre usted tiene que metérselos por acá por dentro o amarrarlos que queden cortitos, que no queden colgados, para evitar sustos. Entonces, pues, creo que eso sería todo antes de que me escapa cualquier uno que otro detalle. Dejenlo aquí abajo en los comentarios. Me gustaría que ustedes le dieran like a este video para que sea compartido con más gente. Que le activen la campanita, se suscriban. Y hablando de eso, pues vamos a pasar aquí a esta maquinita. Esta maquinita, como este canal es un canal bebé, pues yo quiero darles esta maquinita en gratitud. Hacerla en un sorteo, darla en un sorteo a los suscriptores, cuando lleguemos a los dos mil suscriptores. Vuelvo y repito, como este canal es un bebé, pues no puedo dar sino un solo premio, para eso me alcanzó. Entonces, suscríbase en el canal, para que tengan la oportunidad de ganarse en esta maquinita. Más adelante van a venir más premios, si Dios lo permite. Por el momento, pues solamente puedo dar esta. Pero creo que es una muy buena herramienta, creo que es un muy buen regalo. Yo he visto otros, otros youtubers que dan premios y no dan premios así de esta calidad al principio, ¿no? Entonces, aquí está la maquinita, para que ustedes la vean. Y si animen a suscribirse, compartan el video, compartanlo con los familiares, con los amigos. Para que lleguemos a los dos mil más rápido. Entre más rápidos lleguemos, más rápido la sorteamos. Más adelante les voy a decir cuál va a ser la temática del sorteo, de qué forma la vamos a hacer. Síganme en Instagram, que ahí voy a estar dejando información acerca del sorteo. Ahí les voy a dejar el letrerito. Ahí, ahí. El letrerito de Instagram. Y también, ahí abajito está el botoncito para que se suscriban. Les conviene. Apenas son dos mil. Uno entre dos mil. Eso es una posibilidad fácil. Vamos a llevarse una buena máquina. Si ustedes han visto mis otros videos. En la CNC. Aquí les dejo el letrerito de la CNC. Ahí, ahí. Para que, para que los que no lo han visto. Mi máquina CNC, la que yo hice. Tiene una máquina, una procesadora exactamente como esta. Por eso la compré. Porque para mí, son unas maquinitas muy buenas. Muy útiles. Entonces, espero que el que se la gane, la disfrute y le saque provecho. Más adelante les voy a dar información. Si por algún motivo no la quieren. Les puedo dar el precio en dólares. De lo que haya costado. Pero sí. Solamente va a ser a países que yo pueda mandar esto. Porque supongamos a Cuba. Yo no sé si a Cuba se pueda mandar. Entonces, para que sepan, ¿no? Quiero que las cosas queden claras. Estén pendientes. Tienen la campanita. Y muchas gracias. Muy agradecido con ustedes por todo. Hasta la próxima. Bien.